La pareja número 8, Corazón Salteño B, Vicente Sánchez. La pareja número 9, Malevo Valet. La pareja número 12, José Hernández D, Dupuy López. Pareja número 19, Grupo Independiente C, Núñez Silva. Y la pareja número 22, Amor y Danza. Son las parejas que integran la primera ronda semifinal. Vámonos más, Gaby en la voz, Zamba. El Coyullo con su dián va despertando toda la selva. Y el Cacuy por la mañana, huya hasta que la noche vuelva. Y el Cacuy por la mañana, huya hasta que la noche vuelva. Y muy de madrugada, allá a lo lejos, se oye el cencerrón. Es tu y tal la majada, que va dejando su chiquero. Es tu y tal la majada, que va dejando su chiquero. La mañanitas loretanas, llenas de vida y llenas de sol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Llenitas de colores, dulce y sabrosa, como el listón. Gracias.